hoy mis amigos de youtube nos encontramos en la provincia de la vega en busca de una de las lagartijas más enormes de este tipo el cual vas a ver más adelante se trata del lagarto cabezón científicamente conocido como anolis cibote acompáñanos a descubrir los misterios de esa criatura que podemos encontrar con bastante frecuencia en el campo de la república dominicana yo soy greco sánchez cabera empecemos con el contenido de hoy como es de costumbre en el campo de la república dominicana de las aves alzan su cambio buscando entre la maleza podemos encontrar un cilindro de criaturas sólo basta prestar atención pero hoy lo que queremos es encontrar a un reptil de sangre fría distinto a ese anolis de corteza o lagartija de corteza pues ya él lo hemos documentado en varias ocasiones vamos a seguir viendo los laterales de los troncos porque es allí donde se encuentra el ejemplar que andamos buscando en árboles que tengan un tronco parecido a éste en color sorpresivamente hoy hemos avistado más al largo de corteza un ejemplar que le gusta camuflarse entre los árboles hay en este poste de luz hay otro ejemplar tratando de esconderse de mí es que esa es una especie bastante miedosa y tuvimos suerte de antes de este vídeo documental lo en tres manos algo poco usual en esa especie porque huye con bastante facilidad en cambio el anolis si botes que es el que estamos el que estamos buscando perdón hoy no lo he visto en este entorno que me encuentro ahora probablemente me tenga que desplazar a otra localidad donde su hábitat esté más tranquilo que a pesar de que éste no está miedoso prefiere un poco de privacidad del humano aunque fácilmente se desplaza entre las paredes de tu hogar vámonos pues a desplazarnos a un entorno más relajado nuestro hogar efectivamente hemos encontrado a un ejemplar en un lugar inusual nuestro locutor se encargará de describirlo así es graico aquí me encuentro frente a frente con una de las lagartijas más bellas del mundo por sus colores tan exóticos estamos hablando del anolis cibotes también conocido como anolis cabezón este pequeño reptil es endémico de la isla de la española que incluye la república dominicana y haití y su apariencia y comportamiento lo hacen verdaderamente fascinante el anolis cibotes se distingue por su cabeza grande y su coloración variable que puede ir desde tonos marrones y grises vibrantes este cambio de color no sólo es estético sino que también ayuda al lagarto a camuflarse en su entorno para evitar depredadores y regular su temperatura corporal este anolis es extremadamente adaptable y puede encontrarse en una variedad de hábitats desde bosques húmedos hasta zonas urbanas son expertos trepadores y pasan la mayor parte de su tiempo en árboles y arbustos pero también se les puede ver en muros y techos donde buscan insectos para alimentarse una de las características más interesantes del anolis cibotes es su comportamiento territorial los machos son muy protectores de su territorio y lo defienden activamente contra otros machos utilizan una serie de despliegues visuales como inflar su garganta para mostrar su papada de colores brillantes y movimientos de cabeza para intimidar a los intrusos estos lagartos son insectívoros y su dieta se compone principalmente de pequeños insectos y arañas son cazadores activos y utilizan su aguda vista para localizar y atrapar presas en el follaje el anolis cibotes es un ejemplo perfecto de adaptación y supervivencia gracias a su capacidad de cambiar de color y su agilidad para moverse entre las ramas y hojas ha podido prosperar en diversos entornos además su capacidad de regenerar su cola en caso de pérdida es una herramienta vital para escapar de los depredadores estos lagartos juegan un papel crucial en el control de la población de insectos actuando como un equilibrio natural en los ecosistemas donde viven su presencia también es un indicador de la salud ambiental ya que son sensibles a los cambios en su hábitat en resumen el anolis cibotes es un maravilloso ejemplo de la biodiversidad de la república dominicana su belleza exótica y comportamiento intrigante hacen de esta especie un tema fascinante para los amantes de la naturaleza espero que hayan disfrutado aprendiendo sobre este increíble reptil tanto como yo disfruté compartiéndolo con ustedes soy greico nos vemos